Sonido DJ Z Haciendo hoy lo que otros harán mañana La nueva sensación del momento El Sonido Z Disfruta del mejor DJ de la Unión Americana Mostrando el show más impresionante que solo DJ Z te ofrece Para tu quinceañera o evento especial Desde video y fotografía para esa noche inolvidable Con ustedes el mejor animador y el rey de las mezclas Reconocido como el mejor DJ de Texas Sonido DJ Z Visítanos en nuestra página web En el www.djz.com En el www.djz.com Llámaros con toda confianza al 972-795-5335 972-795-5335 Y separa tu fecha de una vez Y sé parte del mejor ambiente DJ Z DJ Z El rey de las bodas y quinceañeras Sonido DJ Z ¡Ánh! ¡No! No 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 ¡Jum!